Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, ya me conoces, soy Pinceladas les voy a hablar del behemoth para que salgamos de dudas de esto piloto legendario, piloto legendario que te da un poquito más de velocidad sí pero lo más importante es que este te está dando 50 puntos de defensa cuando estás plantado en el suelo en modo estacionario bueno o malo súper bueno si vas a campear súper súper bueno pero si vas a ir de verdad que de corta distancia es buena opción pero igual te van a matar así que bueno te voy a mostrar más o menos 8 behemoth que no tiene piloto legendario y tú te vas a dar cuenta si vale o no vale la pena este otro piloto legendario te da 5% más de daño super buena opción los modos pasivos lo probé con todo heavy armor kit con todo heavy armor kit sería mi primera opción el behemoth necesita más durabilidad para que pueda ser más competitivo entonces si estás planeando tener un behemoth tenga en cuenta colocarle un poco más de durabilidad en las están súper súper importante el módulo activo yo te diría que esta sería la primera opción esta sería la segunda opción esto si colocas armas sonicas y juegas solamente ofensiva de balizas súper buena y de verdad que esta sería la opción si vas a cambiar si ojo con eso vamos a ver la batallita ok esta opción del nemesis es algo y yo no yo no recordaba que fuese tan bueno cuando estuvo de moda este paquete de robots que el aves el ares y el nemesis de verdad que el nemesis nunca brilló pero fíjense que es bastante bueno de verdad que está muy bueno este robot que tienes que hacer para tomar en cuenta al nemesis yo en lo personal le coloque no le coloque las están fíjense y le coloque full módulos pasivos de durabilidad más durabilidad le coloque heavy armor kit y también le coloque el nuevo no tan nuevo que se llama unidad balanceada que me da pues 8 y 9 por ciento de durabilidad y de daño si entonces tienes un poquito más de durabilidad y tiene más daño algo que es importante es la habilidad del nemesis ese escudo absorbente se carga cada 8 segundos y piense que te hace muy bueno para ir de corta distancia vean allí el clip todo el mundo estaba defendiendo esa baliza y el nemesis aguanto bien 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 aguanto la pelas y bueno lamentándolo mucho tampoco es que sea pues inmortal pero sí que sí aguanto y estoy luchando con gente pues digamos que están bien equipaditas allí si el shell que explota etcétera los drones gente de verdad que gente gente que ustedes ustedes me preguntan en los comentarios que drones son los mejores los de defensa es lo que me gusta a mí es lo que yo tengo en mi cuenta personal solamente drones de defensa es lo que más me gusta así piense que a este este elegimos tiene adrián chon y a pesar de todo a pesar de todo te puedes comer vivo a un shell si tienes las benditas lanzallamas y la en ver ahorita en unos segundos va a venir otro shell y se van a dar cuenta que a pesar de que tengo las benditas en ver también me causa mucho pero mucho daño que tienes que tener en cuenta tú al ver estos vídeos bueno te voy a hacer claro todo está full mk2 los pilotos están full chetados tengo pilas de energía para activar módulos activos cuantas veces me dé la gana entonces esos son aspectos que tienes que ver para darte cuenta él explotó me echó hacia atrás a pesar de que yo estaba plantado sí entonces es bueno que te des cuenta de todo eso porque a veces el vejimo tengo un vídeo por allí que hizo 67 millones de daño dice yo bueno obviamente yo y utilizando estos vejimos pero bueno de verdad que si te sale gente de liga maestro y liga experto que me ha salido puedes hacer desastres es competitivo no es competitivo me salieron clanes clanes escuadras full y los benditos vejimos eran destruidos super super fácil explotar un shell explotaba el otro explotaba el otro y no tenía ya vejimos entonces desde el punto de vista un competitivo yo te daría opciones mucho más fuertes como un shell y como un fenrir son opciones muy buenas el fenrir con bernadette actualmente es top en tanques si el mejor tanque bernadette con fenrir entonces si eres free to player mi consejo sería no saques al vejimos no lo saques si te gusta cambiar actualmente lo utilice como camper nunca me salía un bendito mapa camper por allí me apareció canyon una vez solamente y de verdad que no le vi mucho sentido tampoco me salía springfield entonces pero si a ti te sale mucho en esos mapas si te diría que es muy buena opción campear en la única batalla que me salió canyon campie de lo lindo y pues estuvo divertido a pesar de que perdí porque bueno si tú no apoyas a tu equipo sin te matan si o sea pierdes a la final te matan y pierdes por control de balizas ok acá saco al otro vejimos el otro vejimos y que tiene la avalancha este si tiene piloto legendario acá tengo un poquito más de velocidad porque también me da un poquito más de velocidad y cuando me planto tengo 50 puntos de defensa algo que es fundamental con el vejimos es colocarle microchips de defensa como te estaba diciendo este microchips de escudo absorbente ayuda muchísimo al vejimos si vas a cambiar también colocaselos porque hacen que el vejimos tenga mejor defensa así obviamente en general yo pinceladas no usaría el vejimos en mi cuenta no lo veo competitivo no lo veo bueno lo veo costoso y pensando en comparaciones prefiero decirte que el auyun funciona mejor el fenrir funciona mejor el nemesis funciona mejor si lo tuyo es hacer daño si lo que quieres hacer daño tanquear esas opciones son buenas lo que no me gusta del vejimos es que para que sea bastante bastante fuerte tiene que estar plantado en el suelo en modo estacionario y en ese modo te atacan te atacan te atacan un escorpión se va viene el otro escorpión se va si me entiendes entonces eso de no tener movilidad en ese modo para mí no lo vuelve atractivo tampoco lo vuelve una buena opción déjame los comentarios que te pareció esto si tú tienes un vejimos déjame los comentarios como lo estás utilizando a ver si me das algún consejo ojo en qué comentario lo va a dejar en respuesta a mi comentario fijado para yo poder leerlo y pues tratar de aplicar por allí tus consejos porque bueno yo también estoy abierto a que hay gente que utiliza mejor el vejimos y quizás me da algún consejo bueno yo antes antes hace meses decía que el fenrir no me gusta no me gustaba inclusive hice un top de tanques y no me gustaba y ahora es lo mejor ya sé cómo usarlo y ya mucha gente me dio consejos en ese entonces los aplique y estoy súper feliz con mi fenrir así que bueno gente me voy despidiendo no se te olvide darle like te voy a dejar un videito con un concurso de unos shells para que vayas y participes y tengas chance de ganar y nos vemos en un próximo episodio mi gente se les quiere vamos a ver el resultado acá no nos fue tan mal no nos fue tan mal bye bye